No importa el lugar, el sol es siempre igual No importa si es recuerdo o es algo que vendrá No importa cuánto hay en tus bolsillos hoy Sin nada hemos venido y nos iremos igual Pero siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más No importa dónde estás, si vienes o si vas La vida es un camino, un camino para andar Si hay algo que esconder o hay algo que decir Siempre será un amigo el primero en saber Porque siempre estarán en mí Esos buenos momentos que pasamos sin saber Que un amigo es una luz Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Mi amigo es una luz No importa nada más Brillando en la oscuridad Siempre serás mi amigo No importa nada más Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Brillando en la oscuridad Tú eres mi hermano del alma, realmente el amigo Que en todo camino y jornada estás siempre conmigo Aunque eres un hombre aún tienes alma de niño Aquel que me da su amistad, su respeto y cariño Recuerdo que juntos pasamos muy duros momentos Y tú no cambiaste por fuertes que fueran los vientos Es tu corazón una casa de puertas abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas En ciertos momentos difíciles que hay en la vida Buscamos a quien nos ayude a encontrar la salida Y aquella palabra de fuerza y de fe que me has dado Me da la certeza que siempre estuviste a mi lado Tú eres mi amigo del alma en toda jornada Sonrisa y abrazo festivo a cada llegada Me dices verdades tan grandes con frases abiertas Tú eres realmente el más cierto en horas inciertas No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo No necesito ni decir todo eso que te digo Pero es bueno así sentir que eres tú mi gran amigo Agradezco haberles conocido y deseo que sean personas de bien Y cumplan todos sus sueños y sus anhelos Más que nada agradecerle a mis compañeros por otro año más de día Muy divertido a pesar de no estar presentes Quiero decir que agradezco haber pasado en esta etapa escolar con ustedes Y que son muy buena onda y que les quiero mucho y les voy a extrañar Si tuviera que poner en una sola frase Lo que quiero decirles a ustedes es que Les agradezco un montón y estoy en deuda con ustedes No voy a desearles a ustedes suerte No les voy a desear caminos fáciles Porque eso no existe Les voy a desear fuerza Y sobre todo les voy a desear que ustedes puedan sacar la grandeza Que yo sé que vive dentro de ustedes Fueron parte de uno de los mejores años de mi vida Y les quiero agradecer por todas las cosas que pasamos juntos Les aprecio muchísimo Y la verdad que sí son personas importantes en mi vida Quería agradecer a todos nuestros compañeros por hacernos el aguante Aunque algunas veces nos peleábamos y eso Pero igual Los problemas nos faltan luego Más que nada gracias por la buena onda Tipo del primer día Se acercaron, me hablaron y yo tipo Respiro Y nada Gracias y les odio mucho Algunos van a recordar sus apodos por el resto de sus vidas Echuki, querubín, macaco, el chino, entre otras cosas Y sobre todo vamos a tener una gratitud grande hacia nuestras familias Y nunca nos vamos a olvidar Porque más allá de compañeros Todos hicimos una gran familia Y eso no se va a cortar Quisiera agradecerles por ser mis compañeros Voy a extrañar demasiado que me llamen Amiri Todas las mañanas Voy a extrañar también la alegría que le ponen a la clase Y en toda la mañana Y espero que el futuro sea muy bueno con ustedes Y consigan todo lo que se proponen Y puedan ser grandes profesionales Les quiero mucho a todos Y a cada uno Por más que de repente no hable con todos O de repente hay días que tuve que gritarles muchísimo Les quiero demasiado y gracias Quiero agradecerle a todos mis compañeros Por haberme acompañado estos 6, 12 años También quiero agradecerle a Dina Osorio Por mi voz en Catequesis del año pasado La mejor compañera de asiento Alantiza Quiero agradecerle a todos mis compañeros Quiero decirles que les voy a extrañar mucho Todos esos momentos divertidos que tuvimos La verdad que Les voy a extrañar bastante a todos Y que les aprecio bastante como compañeros Porque fueron unos años muy increíbles para mi La verdad Quiero agradecerle a todos mis compañeros Por su solidaridad Y por haberme ayudado en todo Y que les ha extrañado mucho Gracias por todo En este año en especial Porque me bancaron todas las tareas Estoy tu copia Ni uno no dice Y todas las risas y los mosquetes también Que no hay que olvidar Quiero agradecer a mis compañeros Por todos estos años tan lindos Y ojalá podamos seguir estando juntos mucho tiempo más Gracias por ver el video Gracias 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 Bañate Pío Como siempre Bañense por favor Porque más que o Cati tiene en la clase Y no me gusta así Avísame cuando me han prestado Juliano A vos no te voy a extrañar De Ferela Bañate más de video por favor Soy Lucas Callate mongolico Quiero decirlo más jade Luquita y Yorela Que se bañen porque siempre huelen mal Más que nada Por el Y gracias a Juliano por traernos A las 9 he tenido que venir Y las 8 y media nos cancelaste Buenas Casoso será Ay, legalmente que no la hubiera extrañar a nadie Se está grabando señorita Ay, pero Una vez más Juliano Gracias por venir Eso es el alma de la fiesta Boa Gozado tu presencia Mira, mira, mira acá No tengo que venir con tu campera Hace invierno Hace invierno ese Como la No sé Juliano No sé Juliano Juliano Tractor Juliano Tractor Juliano Tractor Juliano Tractor Juliano Gracias por todo lo favor Recibir